Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefany Ay, esa luz me deja ciega, pero ok Voy a tener que volver a grabar este video Lo había grabado hace rato, pero me pasó una tragedia y se dañó mi archivo Así que pues, aquí estamos de nuevo Ya no voy a tener la misma chispa que la mañana, pero está bien Este video es un book haul de todo lo que compré en el gran remate del libro No iba a comprar nada, estaba jurada, pero caí, caí Y fue el día de ayer que fue jueves 28 Hay algunas cosillas, debo decir que en mi opinión el remate no es como la gran cosa Porque siento que es más bien como el gran basurero de las editoriales Como que llevan lo que no se vende, lo que ya está como super pasado de moda Pero que no jaló en su época y así Pero pues si uno le busca, pues siempre la encuentra Y como tengo la vicia, pues caí Estaba mejor cuando era en el auditorio Ahí sí llegué a encontrar varias cosillas Ahí compré algunos de Ciruela, de la editorial Ciruela en 60 pesos Súper bien También llegué a ver que compraron 2666 de Roberto Bolaño Que es súper carísimo, como si fueran las Sagradas Escrituras En 80 pesos Varios de Anagrama que son como icónicos y que son muy caros Bastante económicos en ese remate cuando era en el auditorio Pero pues ahorita la verdad, no sé De igual forma compré cositas en mi bolsita Acá las tengo, compré 8 libros creo Les voy a contar rápido porque el video de la mañana duró mucho Pero pues ahorita ya estoy bajoneada y estresada Así que quise grabar para intentar desestresarme un poquito Entonces voy a ser concisa Porque ya saben que yo hablo bueno Ok, vamos a empezar con este Este es de Gillian Flink Se llama Lugares Oscuros Y ok, este lo compré porque He visto que Ramón de... Ay Dios De Riel leyendo Ha leído varias de esta autora Y pues cuando él hablaba de los libros Me llamaba mucho la atención Y también este año vi la película Perdida Y se convirtió en una de mis favoritas La he visto como 4 veces en lo que va el año Como que la vi y me gustó mucho Me encantó la parte... Bueno, ajá, me voy a deber a hallar Me gusta mucho Entonces tengo mucha curiosidad sobre la autora Esta es la... creo que es su primera novela Y también tiene una película Y me parece que yo ya la vi como en el canal 5 Pero no recuerdo muy bien Y ok, este libro me costó 50 pesitos La historia de este libro es bastante chistosa Porque en un primer stand lo vi en 150 Dije, obviamente no voy a comprar 150 Nunca compro libros como muy caros Entonces dije, no Y luego caminé y lo vi en otro de 100 Y luego caminé más Y lo vi en una mesota En donde estaban en 50 pesos Pero en esa mesa como que lo agarré Y la señora así se me quedaba viendo Y yo, seguramente me va a decir Que no es de 50 pesos Que está como en un lugar equivocado Y que es más caro Pero dije yo Así en mi mente hice un discurso De si me dice algo La señora le va a decir no Pues estaba en otra mesa Y a mí me respeta el precio Según yo Estaba así como mentalizándome Para ser así Muy empoderada Y prepotente Pero no tuve necesidad Solamente lo fue a pagar Le dije, me lo cobras Y me dijo 50 pesos Y yo Ok Qué bueno porque Seguramente ni le hubiera dicho nada Pero sí, costó 50 pesos Entonces creo que fue una gran oferta También otra cosa que hice yo Durante el remate Es que primero di toda una vuelta Para checar Pues los libros Los precios Y así Para que no me vieran La cara de estúpida Cuando eres pobre Desarrollas estrategias Después tenemos este otro Este es Un viaje cósmico A Puerto Ficción De Juan Pablo Villalobos Oh no Ahí viene Pichan Está súper inquieto Ok De Juan Pablo Villalobos Ilustrado por Mariana Villanueva Este me llamó la atención Desde hace mucho tiempo Porque cuando leí Si viviéramos en un lugar normal Ya saben que me gustó muchísimo Y luego leí Fiesta en la madriguera Y descubrí que ese escritor Hizo este librito Que es una novelita infantil Les va a dar mucho reflejo Perdónenme Una novelita infantil No tengo idea de qué trata Pero lo compré Porque pensé O sea si los libros Que he leído Que son como De él Que son para adultos Son bastante graciosos Y no sé Como que tienen cosas muy chidas Seguramente una novela infantil Va a explotar más Ese lado No quiero decir Que los libros infantiles Tengan que ser necesariamente divertidos Pero dado como la La escritura del autor Supuse que acá Lo va a explotar mucho más Y por eso lo compré Este también costó 50 pesos En un stand Estaba en 55 Y donde yo lo compré Estaba en 50 pesos Fueron 5 pesitos Pero ese era mi boleto Del metro Ok Luego sigue este Que es Ahí viene la plaga De José Agustín José Will Y Gerardo Pardo Este Solo sé que Era pensado Como un guión de cine No sé por qué Que nos hizo la película Y que se ha escrito A varias manos Este la verdad No sé más Porque solamente Como que vi libros Que pensé que le podrían gustar A Alberto Le mandé fotos Y me dijo que quería este También se lo compré Para regalárselo Y costó también 50 pesos Como pueden ver acá ¿Qué pasa? Ok Estos dos Los compré Bueno Estos que siguen Todos los compré En el mismo stand Bueno No Ok Bueno No tiene orden Estos dos Sí En el stand De Educal Primero vamos a empezar Con este Este se llama Zab Y es de Gertrudis Gómez de Avellaneda Ella es una escritora Del siglo XIX Española Es una escritora Que pues es española Pero ella vivía En Cuba Cuando Cuba Era una colonia española Y bueno Desde hace mucho Tenía ganas De comprarlo Y de leerlo Porque Acá Hay algo muy interesante Ya ven que siempre dicen Que las escritoras Solo escriben historias de amor Esa es una historia de amor Pero Lo más interesante De esta historia de amor Es que es como Un pretexto Para hablar un poco De la condición de la mujer También para hablar De la esclavitud Del colonialismo Y del racismo Y varias cosillas Así por el estilo En el siglo XIX Entonces Me llamaba mucho la atención Cuando yo hago La materia De literatura española Del siglo XIX El profesor me dijo Oye Deberías leer ese Yo creo que te va a gustar Te va a llamar mucho la atención Porque estaba como Obsesionada con las escritoras Y desde entonces Lo tenía pendiente Además tiempo después Otro profesor me lo recomiendo Así que por eso lo compré Este costó 39 pesos con 60 centavos O sea 40 Luego Pechan ¿Qué haces? También este El libro de Monel De Marcel Juevo Imprenunciable Este también costó 39 pesos con 60 centavos Este lo compré Porque hace mucho tiempo Lo vi en una lista Como de Tipo Si te gustó Lolita Te va a gustar Este otro libro ¿No? Y ya saben que Lolita Fue como Uno de mis libros preferidos En su momento Lo quiero releer Este Y pues sí Tenía muchas ganas De conocer esta novela Lo que recuerdo Es que se trata De la historia De un hombre Que creo que es Basado en la vida Del escritor Que se enamora De una prostituta Que luego Enferma de tuberculosis Y muere súper joven Y que tiene como Muchas cosas de simbolismo Y así Por eso lo compré Ya la verdad No me acuerdo Pero pues estaba Súper barato Y pues cuando se puede Se puede Ahí sí ¿no? Ok Este Es Mayra Santos Febrez Fe en disfraz Este Es de la escritora De Sirena Selena Vestida de pena Si recuerdan Me gustó mucho La novela Y me llamó mucho La atención Pues como sigue Explorando la escritora De esta autora Esta novela Se trata de una chica Que se llama Fer Verdejo No, Fer perdón Fer Verdejo Es una museógrafa Venezolana Que investigando Algunas cosillas Como que Va descubriendo Un poco De su pasado Y sus raíces Creo que es bastante Interesante ¿no? Y también este Costó 50 pesitos Ok El siguiente Es súper cringe Perdón De antemano Yo estoy cancelada Por recomendar A Vargas Llosa Perdón Me pueden revolver A cancelar Ok Vamos a empezar Yo vi este libro Que se llama El mordisco De la guayaba En varios stands Y en todos los stands Que lo vi Me llamó la atención Por la portada No sé Como que los colores Se me hicieron súper bonitos Además la tipografía Ahí se la pueden ver Es como de His Me llamó mucho la atención Y lo veía Y como que decía A ver Pero cuando leí La parte de atrás Dije Wey Esto es súper cringe Se los voy a leer Con el mordisco Una guayaba Nació el pecado original De esta singular Familia latinoamericana Un pecado En forma de hombre Que haría enloquecer A cuatro generaciones De mujeres cultas E inteligentes Hasta ahí No es tan cringe Ok Al ver a Alfonso nacer La bisabuela Vaticinó el destino trágico De las mujeres En su familia Cuatro generaciones Después Primitiva Serapio Una niña tímida Aburrida Y temerosa Cede ante la locura Y da rienda suelta A Mulatona Montiel Su alter ego Una mujer libre Voluptuosa Irreverente Y fuerte Ambas cohabitan El mismo cuerpo Pero no tardará Una en sobreponerse A la otra Esta es su historia El relato Con el que se antoja Perder la cordura Un nuevo clásico Siento que O sea Que el otro personaje Se llame Mulatona Montiel Y sea voluptuosa Y eso Está basado en un estereotipo Pero no sé Lo siento Honestamente Sí 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 caí en esto Me dio mucho cringe Cuando lo leí Pero dije Ay a ver No sé Ya veremos Siento que es como Una mezcla de Agua para chocolate Ya saben Todas esas cosas Del realismo mágico Que yo siempre digo Que es de mamás Pero pues sí me gusta Son como historias Con las que uno se siente Muy como En una zona de confort Entonces por eso Me llamó la atención El sentido del realismo mágico Y en la parte Como del alter ego Y eso Pero Estaba súper barato Igual en 50 pesos Y la verdad es que Como les digo Que lo vi en varios También tenía Varios precios Como de 100 En 80 Y ese estaba en 50 Y no lo iba a comprar Pero estaba como Ay es que Está cringe Pero quiero leerlo Y dije Ay bueno ya Ching su madre Lo va a comprar Y sí lo compré Ya veremos qué tal Y Ay fue muy rápido esto El otro video duraba Como 30 minutos Porque hacía mis comentarios Chistosos Y este no va a durar tanto Ok Los últimos dos Los compré Porque Esto sí se los voy a contar Porque esto es una cosa Muy interesante Ok Compré Los siguientes dos libros Porque estoy Obsesionadísima Ahora estoy obsesionadísima Mi nueva personalidad Es con Los libros Literatura clásica Clásica en el sentido Griegos Romanos Eso Porque tuve un sueño Un sueño Una revelación Está muy cagado Ok Soñé que Leo Messi Leo Messi Me invitaba A un club de lectura De la Iliada Así lo soñé Y cuando me desperté Fue como Tengo que leerlo Tengo que leerlo Y en mi En mi librero Tenía esta Esta copia La Iliada En edición por Rua Porque fue la que Nos dejaron leer Cuando Iba en la carrera Que yo no leí El profesor Que había estudiado Letras clásicas Nos dijo Que esta era una buena versión Bueno como Accesible para nosotros Y era bastante decente Así que pues La compramos Se supone que la leímos Pero Tengo un hueco ahí Y bueno Entonces dije Tengo Tengo que leerlo Leo Messi Me lo dijo en un sueño Y ahora estoy Obsesionadísima Con eso Tengo notas Y mapitas Y cosas así No se ven ahí Pero Confían en quien tengo Y entonces estoy Súper obsesionada Me permite espechar Este Y pues tenía que tener Estas dos compritas El primero es Diccionario de mitos clásicos De María García Esperón Y Aurelio González Oviés Y está ilustrado por Amanda Mijangos De Editorial Naranjo De estos libros Yo ya les he platicado En otras ocasiones A mí me encantan Yo ya los había visto Porque Algunas amigas Del círculo de lectura De Bunco Les gustaba mucho Esta autora Y tenían este librito Entonces yo ya lo conocía Pero como en esa época No estaba obsesionada Con esto Pues lo dejé pasar Pero ayer lo vi Y dije Tengo que tenerlo Y lo vi Y tenía Costó 100 pesos Fue el más caro Pero creo que tenía como Es que creo que Originalmente cuesta 200 Entonces esto quiere decir Que es el 50% Y está súper lindo Es literalmente un diccionario En el que vienen los nombres De algunos personajes Algunas historias No sé Me parece que es súper bonito Y pues Muy buena opción No te comas del libro El último es este Que se llama El increíble viaje de Ulises Texto e ilustraciones De Bimba Landman Está editado por El Naranjo Y también por El Consejo Nacional De la Cultura y las Artes Costó 75 pesos Súper barato Lo había visto En el stand De El Naranjo Estaba en 100 pesos Pero caminé Y esto lo encontré En 74 74.90 centavos Es básicamente Una adaptación A viñetas Comic No sé cómo llamarle De pues El viaje de Ulises Es decir De la Odisea Y nada Lo compré por eso Porque estoy obsesionadísima Y ya Eso fue todo Creo que fueron Buenas compras Igual no es nada Como que necesitara Pero Caí Caí Y No sé Ahora estoy Arrepentida Porque Estoy desempleada Y me gasté Mis últimos ahorros En libros Así que ahora Vamos a comer libros Todo Lo que resta De el mes Hasta que tengo Trabajo De nuevo Y ya Eso fue todo Cuéntenme En los comentarios Si van a ir al remate Si ya fueron Qué consiguieron Que les gustaría conseguir O cuáles han sido Las mejores ofertas Que han encontrado Como este tipo de remates Les mando un fuerte beso Un fuerte abrazo Y nos vemos la siguiente Chao Chau 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 Gracias.